Hola chicos, hoy estoy aquí para enseñaros este triciclo de la marca Fede Como podéis ver, de color está perfecto, perfecto, nada descolorido, todas las pegatinas Quiero que veáis que funciona lo musical Un freno Las pegatinas, como os decía Perfecto Los anclajes también los tiene, voy a abrirlos Fijaros Completo, completo con la mochilita Y la bandeja para llevar trastitos Pues ya está todo